Queridos hermanos, desde Alemania les saluda Oscar Benito, y para toda la gente que quiera tener más información sobre Cristo Libera, entonces a través del ministerio del hermano Roger Muñoz, pueden consultarme y con mucho gusto les podré responder aquí desde Alemania. Para la gente que esté aquí cerca, que necesite información sobre liberación, con mucho gusto, les envío desde aquí un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos. Oscar Benito, desde Alemania. Así es hermanos, ahí como usted acaba de escucharlo, el hermano Oscar Benito de Alemania se acaba de presentar, él es aquí, él ahora pertenece al equipo de nosotros de Cristo Libera Internacional, él es el coordinador, allá ahora en Alemania, oficialmente coordinador en Alemania, el hombre tiene un gran corazón hacia Jesucristo, así que hermano, ahí el hombre está, como usted acaba de escuchar, el hombre está ahí, a los órdenes, cualquier cosa ahí, ahí aparece en la página de internet, donde aparecen sedes, ahí se encuentra la información del hombre, el teléfono, WhatsApp, toda la información del hombre. ¿Algo más, algo más hermano? Hermano Roger, desde aquí le envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y para toda la gente que esté escuchando y que vea este video, que por favor se acerque, no dude nunca, y que entre a la página de Cristo Libera, para toda la gente que en este momento no le están saliendo las cosas, no sabe dónde está, dónde hay un problema, dónde puedo recurrir, siempre tienen un lugar donde pueden ustedes encontrar muy buenas informaciones y una palabra de aliento, y por supuesto, quién mejor que el nombre del que es más grande de todos, el Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. A ver, muchas gracias hermano, este video, ahora mismo vamos a colocarlo en la conferencia que es mañana sábado, así que usted puede dar un mensaje a la gente del Ministerio de Cristo Libera, o a la gente que va a ver este video a través de la conferencia que tenemos aquí todos los sábados, vía internet, por la página de internet en CristoLivera.org. Con mucho gusto, por supuesto, así como yo la encontré, les aliento para que miren en YouTube muchos testimonios, y todas las consultas, todo lo que haga falta, puede dirigirse a Roger, que él tiene realmente muchos testimonios, y él personalmente los atenderá como me atendió a mí también, y si alguien está cerca, por supuesto aquí me pueden consultar a mí, con mucho gusto a las órdenes. Un fuerte abrazo, y me despido en este momento porque tengo una presentación que tengo que, la gente está esperando, y les envío desde acá muchas bendiciones, y un fuerte abrazo para todos. Oscar Benito. Bendiciones, hermanazo, bendiciones, hermanazo, bendiciones.